En su propósito, no puedo fracasar, usted falla en los planes, pero nunca en el propósito, porque Cristo Jesús ya está garantizado tu final, aunque ahora estés en el proceso. ¿Cuánto dice? Yo sé que el Señor cumplirá, perfeccionará su propósito, su objetivo. Aleluya. ¿Cuánto lo creen? Entonces, la iglesia es el cuerpo visible de Cristo en la tierra. Y tiene un nivel de representatividad del diseño, de la autoridad y del propósito de Dios que Cristo se hizo. Si volvemos al plano original, Dios creó un hombre a su imagen, a su semejanza y le dio su vida, para que en la tierra, lo llenara todo, pues arrepentirla del diseño, del orden, con el cual está tomando el Ere. Adán falló al plano, pero Dios no renunció al propósito, porque Él quería revelarlo, porque Luz volvió a revelarlo, no en el primer Adán, no en el primer Adán, sino en el posterior Adán, por eso es que viene Cristo, y recupera lo que se había perdido. Y Él viene a establecer, en la realidad, la vida del Rey, que es la naturaleza del Rey, reflejándose, reflejándose, reproduciéndose, en los que son su pueblo, en los que son su pueblo, para que la Iglesia, ahora, diga ahora, como el Adán corporativo, como el Adán corporativo, como el hombre nuevo, creado en Cristo Jesús, exprese la plenitud de Cristo, exprima la plenitud de Cristo, por eso Pablo dice en Efesios, que la Iglesia es el cuerpo de Cristo, y que ella es la plenitud, de Cristo, quien es quien lo llena todo en todo, por eso el propósito, es que todo sea creado en Él, por Él, y para Él, para que Cristo, porque Cristo, sea en todo, en todo, en todo, en todo. Ahora, quisiera que entendiéramos, lo que Pablo nos está mostrando, en el libro de Efesios, lo que Pablo nos está mostrando, en el libro de Efesios, que es la posición, la función, la función, la naturaleza, la natura, y la autoridad de la Iglesia, y la autoridad de la Iglesia, como cuerpo de Cristo, por eso Él establece, un ámbito, donde naturalmente, la Iglesia, opera, donde la Iglesia, opera naturalmente, Él dice, en los lugares celestiales, en el lugar celestial, el organismo vivo, que es la Iglesia, el órgano viviente, que es la Iglesia, como cuerpo, está, donde se encuentra la cabeza, es donde se trova la testa, donde se encuentra la cabeza, donde se trova la testa, la Biblia dice, que el Padre, exaltó al Hijo, la Biblia dice, que el Padre, exaltó al Hijo, en la Majestad de las Alturas, en la Majestad de la Altura, diga, los lugares celestiales, y el lugar celestial, y lo sentó a su diestra, Él ha seduto a la suaveza, entonces, Él opera como cabeza, sobre todo, su fratuto, pero a través del cuerpo, a través del cuerpo, en la tierra, su la tierra, porque en la tierra, no operan espíritus, no operan espíritus, ni ángeles, se requiere cuerpo, por eso es que en este cuerpo, en nuestro cuerpo visible, hay un espíritu invisible, que es nuestra realidad de vida, que es la nuestra realidad de vida, y la realidad de vida no es corporal, la realidad de vida no es corporal, y la realidad de vida es espiritual, la realidad de vida es espiritual, porque Dios es espíritu, es que Dios es espíritu, pero para tener manifestación visible en la tierra, pero para tener una manifestación visible en la tierra, se requiere cuerpo, se requiere cuerpo, por eso, ese espíritu de vida, por eso fue su espíritu de vida, Dios formó un cuerpo, y Dios formó un cuerpo, de la tierra, a la tierra, y sopló en él la vida, y sopló en él la vida, para que tenga en este ámbito terrenal, porque hay en este ámbito terreno, una expresión visible, la iglesia es el cuerpo visible, la iglesia es el cuerpo visible, por eso es la unidad orgánica, que contiene la vida de Cristo, que contiene la vida de Cristo, y da a conocer, el atraco noce, en todo lugar, en ogni luogo, la realidad de él, la relación adentada, expresa en todo lugar, expresa en ogni luogo, el olor de su conocimiento, el profumo de la resurrección, el profumo divino, la iglesia no es una organización religiosa, la iglesia no es una organización religiosa, la iglesia es un organismo de reino, la iglesia es un organismo de reino, diga organismo de reino, si la iglesia no entiende, si la iglesia no capiche, no conoce, ni entra a operar, dentro del ámbito del reino, en el ámbito del reino es una religión pero nosotros somos el elemento legal que Cristo ha posicionado para que ahora en la tierra y hasta la eternidad lleve a cabo el propósito por el cual Dios la ha elegido en Cristo Jesús y en el reino la iglesia tiene una clase de vida que no corresponde al sistema de los hombres sino al orden de Dios por eso es una vida plena abundante bendecida Efesios 1.3 que es la primera vez que menciona lugares celestiales en la primera vuelta que habla di luoghi celestis Pablo nos posiciona en lo que ya tenemos en lo que ya tenemos lugares celestiales luoghi celestis es una frase selectiva en Efesios y Pablo intencionalmente y Pablo intencionalmente la desarrolla y Pablo intencionalmente la svilupa para que comprendamos el ámbito natural pero podemos capir el ámbito natural donde la vida de Dios donde la vida de Dios se expresa se exprime crece crece se reproduce y se manifiesta y se manifiesta diga lugares celestiales y luoghi celestis no es un sitio físico no es un lugar geográfico al que vamos después de morir lugares celestiales luoghi celestis es un ámbito espiritual en el que la iglesia y el creyente tiene la realidad de la vida de Dios y esos lugares celestiales lo riempiono todo porque son celestiales porque son celestiales no tienen límites no conocen dimensiones de altura de longitud de profundidad de altura son infinitos porque son celestiales y es donde Dios obra porque eres Espíritu aleluya por eso en mi espíritu yo recibo yo dicevo la realidad de esta vida la realidad de esta vida y Pablo dice si tú piensas si tú pensas como celestial como celestis sabrás que eres bendecido sabrás que eres bendecido con toda bendición con todo tipo de bendición aleluya cuantos son bendecidos cuantos siete bendecidos cuantos lo crean cuantos lo crean y por qué vienes a decir Señor bendicemi y por qué vienes a decir Señor bendicemi eres o no eres si o no soy bendecido porque piensas como terrenado porque ves tu condición todavía me falta la casa me manda la casa no tengo el carro no tengo empleo no tengo empleo Señor bendicemi Señor bendicemi tú hablas de tu condición tú parlas de la tuya condición porque no conoces tu posición tu posición tu posición es bendito el Dios mi Padre bendito Dios Padre de nuestro Señor Jesucristo que nos bendigo que nos bendigo que nos bendigo que nos bendigo la bendición no era algo que me faltaba de afuera la bendición no era cualquier cosa que me mandaba la bendición es alguien que me llena de adentro Cristo es la bendición es el don inefable en que todos los beneficios llegan a mi vida cuando tengo a Cristo entonces su bendición está en mi y yo puedo saber que donde quiera que vaya soy bendecido me puede faltar algo pero eso se me añade porque tengo al bendecidor que origina toda la vida le dije que una lagartija le puedes quitar la cola pero como en la cabeza tiene la vida le ordena a su cuerpo que vuelva a salir que le regrese la cola pero una lagartija tú le quitas la cabeza y la cola no la vuelvas a sacar una cabeza ¿está bien o qué? ¿me hago entender? tú eres el bendecido estás unido a Cristo Él es la cabeza Él desarrolla la vida Luis Vilú a mí me pueden quitar el carro a mí me pueden quitar la máquina pero no me quitaron la bendición a mí me doy de la bendición ¿crees que no me da la capacidad? ¿crees que no me da la capacidad? ¿crees que no me da la capacidad? ¿crees que no me va a salir? hay que dirigir una otra vuelta ¿aló? porque el bendecido no es el carro el bendecido soy yo estoy unido a Cristo y en la boca me da las ideas me da las estrategias me da la capacidad para que recupere eso vuelve a mí porque la bendición no le pidas a Dios que te bendiga ella te bendijo con todo eso pídele que te dé entendimiento de cómo manifestar la bendición que está dentro de ti y es completa y es celestial por eso si desde el Espíritu dice toda bendición espiritual porque si desde el Espíritu de vida que está en ti te da entendimiento para que del mundo invisible traigas al mundo visible todas las cosas que te han sido dadas 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 diga ya las tengo diga ya cheló el credente está pidiendo el credente está pidiendo que Dios le dé muchas cosas que Dios le dé tantas cosas porque ignora que las tiene porque ignora que cheló le pedimos a Dios que no dé el poder que le damos al Señor el poder y la Biblia dice que Él ya notió la superminente grandeza de su poder la Biblia dice que Dios le ha dado la superminente grandeza de su poder ¿qué más poder necesitas? el più poder de mi sol si tienes el poder del que sostiene todo si hay el poder del que sostiene todo ¿cuántos tienen en el Espíritu Santo? ahí está la fuente del poder yo necesito entender es cómo opera el poder que actúa en nosotros los que creemos o sea diga lo tenemos pero no está actuando ¿y por qué? porque no creemos porque tú creer que es que creer es sentir creer es entender creer es conocer y creer es obedecer a aquello que está en tierra diga actúa lugares celestiales expresan una bendición plena expresan un dominio y autoridad absoluta la segunda vez que lo menciona es en Efesios 1.20-22 la segunda vez que habla de esto en Efesios 1.20-22 y dice que la Iglesia como cuerpo está unida a la cabeza en los lugares celestiales en los lugares celestiales y desde allí ejerce dominio y desde allí ejercita el su dominio sobre todo principado su ogni principado sobre toda potestad sobre todo lo que se nombra sobre todo lo que se nombra aleluya la Iglesia la Iglesia juntamente con Cristo en los lugares celestiales ejerce dominio y autoridad sobre todo lo que se nombra el príncipe de la potestad de las tinieblas se sobrere a los retos que están unidos al Rey de Reyes y no importa como se nombra este sistema esta idea esta enfermedad o la malatía si tú le identificas como se llame como se llame tú le dices tu nombre está bajo el nombre se somete al nombre que es sobre todo el nombre en el nombre de Jesucristo porque en Jesucristo se revela la esencia del ser de Dios su nombre define su identidad su naturaleza la su natura por eso en Jesucristo el Padre hizo que habitara corporalmente la virtud de la verdad en Él está llena la gracia y la verdad para que el Padre en ese nombre revela todo su propósito revela todo su propósito por eso en el nombre de Jesucristo tú tienes la expresión de Yahvé Gidea de Yahvé Gidea de Yahvé Nishi Yahvé Rol Yahvé Chalón todos esos nombres están concentrados en el propio Señor en el propio Señor Jesús Cristo es Cristo eterno revelado ahora Jesús nombre se somete todo grita aleluya grita aleluya aleluya y Pablo dice que esta seguridad y acceso con confiante tenemos por medio de la fe en Cristo y por medio de la fe en Jesucristo diga ya tengo la fe di ahora fe no le pidas a Dios no le pidas a Dios ya te ha decidido lo que necesitas es entender y conocer porque la fe es conocimiento la fe es certeza la fe es convicción algunos dicen que tienen fe porque tienen emoción algunos dicen que tienen fe porque conocen el versículo memorizado no tener fe es tener certeza es tener convicción es tener conocimiento de que en ti es una verdad experimentada probada en la vivencia no es un dogma no es una doctrina pero es un rito fe es una realidad por eso es una fe activa presente y continua la fe es la fe es la fe no fue algunos todavía tienen fe en sucesos pasados yo recuerdo hace 20 años me divino no por mí me divino no por mí son los adultos son los adultos viven de recuerdos de experiencias pasadas del fuego que sintieron de la embriaguez que supieron pero no entienden nada no capizcono ni nada eso no te da fe fe es entender y eso es lo que el Espíritu te revela tu mente comprende lo que en Cristo fue revelado para que tú lo conozcas lo vienes a la intimidad de la vida y lo ponga en práctica porque la fe es acción según Hebreos 11 estamos aquí entonces diga mi fe conoce lugares celestiales es una posición es una posición de deleite de go de go de descanso de piacere de dignidad de dignidad de dignidad de dominio de dominio Aleluya Aleluya Efesios 2 Efesios 2 es la tercera vez que lo menciona dice juntamente con Cristo no resucitó y se ha resucitado cuando se está resucitado con Cristo usted no puede estar resucitado con Cristo si primero no fue crucificado ser crucificado con Cristo es tener la experiencia de que en la cruz murió contigo la naturaleza pecaminosa y resucitó en Cristo la naturaleza divina Señor